¡Hey! Antes de ver la lección de hoy, si alguna vez te has preguntado de cómo puedes tomar clases conmigo directamente, te dejo acá abajo en la descripción de este video un formulario donde puedes contactarme directamente y yo me estaré también contactando contigo. Los phrasal verbs. ¡Qué dolor de cabeza! Te doy la bienvenida a esta serie de videos que estaré subiendo diariamente. Sí, diariamente. Te estaré enseñando 5 phrasal verbs diferentes en contexto para que sepas cómo usarlo adecuadamente. La meta es aprender alrededor de 200 phrasal verbs. Solo quiero que le pierdas el miedo a los phrasal verbs y espero lograrlo. En mi canal pondré un playlist donde podrás encontrar todos estos videos en orden. Ya no te quito más tiempo, recuerda suscribirte, compartir y comentar y regalarme un like. Point out. Esto significa señalar, indicar, hacer, notar. Por ejemplo, Angela pointed out some spelling errors in my paper. Angela pointed out some spelling errors in my paper. Angela señaló algunos errores de deletreo en mi ensayo. Como pueden ver en la imagen, la persona está señalando o indicando los errores. Ahora tenemos... Take over. Take over. ¿Qué significa? Tomar el control, hacerse cargo. Por ejemplo... En 1938, the Nazis took over. En el 1938, los Nazis tomaron el control. Ahora tenemos... Be off. Esto significa largarse, irse. Por ejemplo... I'm off. I'm off. See you on Monday. I'm off. See you on Monday. Me voy. Nos vemos el lunes. Me largo. Nos vemos el lunes. Recuerda conjugar el verbo to be. She's off. We are off. They're off. Y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora tenemos... Blow out. Blow out. Que es apagar, soplando. ¿Ok? Apagar, soplando. Por ejemplo... Make a wish before you blow out the candles. Pide un deseo antes de que apagues las velas. Esto se hace mucho en los cumpleaños. Ahora tenemos... Chop up. Chop up. Chop up. Que es picar, trocear. Veamos un ejemplo. You chop up the vegetables while I boil the rice. You chop up the vegetables while I boil the rice. Tú pica los vegetales en lo que yo hierbo el arroz. Bueno, ha sido todo. Recuerda tomar apuntes, practicar y ver los videos todos los días. Hasta un nuevo video. Chao.